María Lorena y Sergio siguen sin comprender desde Iquique cómo el viaje soñado de su hija Consuelo se transformó en una tragedia. Tenía toda su vida por delante y yo ya la volveré a ver nunca más. En julio del año pasado, Consuelo de apenas 22 años, recién titulada como internacionalista, emprendió rumbo a Europa. Se fue a República Checa, había logrado conseguir la beca de estudios con la que tanto soñó. Estando allá no fue difícil adaptarse, tenía una vida tranquila, una vida feliz. Quería emprender la carrera diplomática. Por eso ella estudió esa carrera y se fue a la República Checa y tenía conocido, ya estuvo con el cónsul de Praga ya, la invitaba a tomar once. Ese fue su sueño, empecé a ser embajadora. La tarde del pasado lunes sucedió lo inesperado. Salió como solía serlo a recorrer la ciudad de Praga, en dirección a la biblioteca. Nunca más volvió. El lunes mi hija estaba desaparecida y empezaron a llamar, a preguntar si se había comunicado con nosotros. Hasta que la tarde nos avisan que había tenido un accidente, la habían atropellado y había fallecido. Un taxi fuera de control, sin su conductor al volante, acabó con la vida de Consuelo. El chofer del taxi lo habría dejado estacionado en una pendiente y por causas que investiga la policía, el auto se desenganchó. Avanzó cerca de 100 metros, impactó primero en un tranvía y luego se cruzó en el destino de la joven estudiante. Los intentos de reanimación no dieron resultado. No volver a verla nunca más es para nosotros muy fuerte. Una mujer soñadora, empoderada, inteligente y apasionada. Así la describen sus cercanos. Con el paso de las horas, las manifestaciones de cariño y apoyo a la familia de Consuelo se han multiplicado por redes sociales. La familia busca justicia y que él o los responsables paguen por lo sucedido. No sabía que su mundo era tan inmensa. Y agradecido, agradecido. Y orgulloso, claro, por sus estudios, por su capacidad de un imán de personas para traer gente y ayudar. Desde su casa de estudios, la Universidad de Chile destacaron su enorme calidad humana y lamentaron su deceso. Siempre recordaremos a Consuelo como una gran estudiante, con una increíble pasión comprometida con su vocación y por su constante preocupación por el bienestar de su generación, familia y amigos. En Iquique, a más de 12.000 kilómetros de distancia de República Checa, sus padres necesitan traer de vuelta a su pequeña Consuelo. La familia está recaudando fondos en la cuenta corriente que puede ver en pantalla, con el fin de costear todos los trámites que implica la repatriación. Una joven estudiante con un gran futuro por delante, que fue truncado por una tragedia inesperada. Que mantiene a esta familia a la espera de poder darle un último adiós a esta hija y hermana, que salió de Chile con una maleta cargada de sueños, sin imaginar que se convertiría en un viaje sin retorno.